Vengo a empeñar a mi hijo Señora, no puede empeñar niños Se llama Patricio Ayúdame, van a empeñar Patricio, sé fuerte ¿Cuánto ofrece? Señora, aquí solo recibimos objetos de valor ¿Qué se inúa? O sea, que no aceptamos ningún pingüino Pero este no es un pingüino Entonces, ¿qué es? Una guitarra Señora Canta, Patricio, canta Estas son las mañanitas Toma guitarra, baboso Guau, 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 guau Es impresionante ¿Cuánto me da por este tambor? ¿Qué es lo que era guitarra? Hazlo tuyo, hijo Fabuloso ¿Cuánto me ofrece, pues? 300 pesos ¿Cómo se atreve? No, yo solo... ¿Acaso me propuso comprar a mi hijo? Debería darle vergüenza Yo jamás vendería a mi amado hijo Mamá, me paniqué ¿El pago sería inespectivo? ¿Ah? No, no, no! ¿Cuál es un pingüün?